Se viene la final, contextualizando un poco la Sub-17, la Sub-21, lamentablemente perdió contra la Universidad de Concepción, pero el segundo set lo ganó la Sub-18. Sí, y lo ganó 7-2. Categóricamente. Estuve ahí presente y de verdad que pudo haber sido el marcador aún mayor. Costó un poquito que O'Higgins abriera el marcador. Hubo una pequeña dosis de fortuna que se requiere en cualquier actividad que uno tenga, pero para conversar de lo que viene, que es importante para O'Higgins y para su rama formativa de crack, que ya hay varios que están ahí pidiendo la posibilidad de estar en el primer equipo, vamos a conversar con el técnico de O'Higgins, el jugador de O'Higgins y también de Colchagua. Eso. Sí, mi Colchaguita no lo voy a olvidar nunca. Se infla el pecho. Pero por supuesto que sí, porque él fue figura y muy querido allá en la ciudad de San Fernando. Con el técnico que va a dirigir esta Sub-18 el día viernes. Recordemos que los técnicos van rotativos la 18. Así que, hola Tati, buenas tardes. ¿Te toca a ti el viernes? Sí, justamente. ¿Cómo estás? Mucho de salvarlo. Muy bien, muy bien. Y muy bien acompañado. Estoy con Camila Serené. Hola, Camila. Hola, Luis. ¿Qué tal? Contextualizando un poquito. Bien, con todo el ánimo me imagino para este día viernes, la categoría Sub-18 enfrenta a Colo-Colo, un rival bastante fuerte. Y es una gran final a la que van a disputar tu serie, Luis, el día viernes allá en Quilín. Sí, ahí como Adolfo Andrade, con todo el tema de la familia estamos notando. Luis, ¿hay alguna posibilidad que tú puedas mejorar tu posición? Algo porque no estás saliendo muy nítido y queremos que la gente te escuche bien. No sé si está... ¿Dónde estás? ¿Están manejando? ¿Estamos con problemas con Luis? Vamos a ver si puede volver a... Luis está tibetando la... Ya, se nos fue la... Yo vamos a reintentar. Bueno, como lo estábamos comentando, se juega la final en Quilín, frente a Colo-Colo en la categoría Sub-18 y en la categoría Sub-21 la disputan Universidad de Concepción contra Cobreloa. ¿Qué Cobreloa le ganó a Colo-Colo en la semifinal? Y Universidad de Concepción le ganó en la categoría Sub-21 a O'Higgins por seis tantos a dos. Para que la gente vaya poniéndose a tono con los resultados previos a esta final de este viernes. Y se tienen que desplazar los dos equipos a Quilín. Exactamente. Pero sí, estamos solucionando los problemas de conectividad de Luis Tatimedina. ¿Está con nosotros, Luis? ¿Ahora sí? Sí, disculpa que venía manejando aquí. Ahora estás en la Bermas. Sí. Se agradece, se agradece. Ojalá hayas quedado la sombra. Estábamos hablando del tema de la rotación de los técnicos y que a ti qué bueno que te tocó la final, ¿no? Sí, más que nada ha sido un trabajo planificado de parte del club y estamos súper contentos de todo este tiempo lamentable de pandemia que hemos tenido. De seguir trabajando con todas las normas sanitarias en el club y la idea era quedar con las dos ferias. Esa en un principio era la finalidad, pero nosotros estamos formando jugadores y a la vez estamos contentos porque tanto en la 21 como en la 18 estamos jugando casi con el límite hacia abajo de la edad de los jugadores. Sí, Luis, el producto de lo mismo es que te voy a hacer la pregunta porque ¿ahora no van a dar esa ventaja en la final? Mira, acá si bien en la 21 había muchos jugadores que podían jugar en la 18 y ahora tenemos un plantel completo, pero por las circunstancias del campeonato el club hizo esa apuesta. Ahora van a jugar los mejores, pero no significa que van a jugar los más grandes. Ya, sí, quedó clarito. Sí, por lo que hasta ahora la responsabilidad la tenemos ahora de elegir a los jugadores, imagínense. Hay muchos jóvenes que jugaron gran campaña en la 18 y lo más probable que así sea que no les toque jugar la final. Pero porque la proyección de los jugadores fue así. Por darte un caso, Felipe Hogar jugó en la 21 siendo jugador de la 18, capitán en la 21. Y Valoarte en la campaña de la Super 21. Entonces, esas cosas tenemos que trabajarlas la semana y ver el mejor equipo posible para enfrentar a un gran equipo como Colo-Colo que está en la misma situación. Yo creo que los equipos que están trabajando de la forma O'Higgins, tanto Colo-Colo, Universidad Católica, Universidad de Chile, O'Higgins, están trabajando con esa modalidad. Y por eso también, no sé, la 21 el otro día, la Universidad de Gómez se puso todos los jugadores grandes. Y acá también, si uno revisa la planilla de la Sub-18, eran todos jugadores de 2003. Nosotros jugamos con 2006, incluso 2005. Pero esa es la previsión del club y después los frutos se ven con jugadores en selección y con jugadores en el francés. Sí, porque es llamativo la cantidad de jugadores que tiene el área formativa de O'Higgins en distintas selecciones, en distintas áreas, o sea, en distintas edades. Lo que se viene repitiendo también, cada Sub, o sea, pasan los años y los cadetes de O'Higgins son mayoritariamente siempre en las convocatorias de las selecciones. Sub-15, sub-17, 18 y la sub-21. Y eso de verdad habla de un muy buen trabajo que se está haciendo en series menores en el club. Es que para nadie es un misterio que esta zona es rica políticamente en jugadores. Siempre saca buenos jugadores. Ahora, hay que sacar buenos jugadores y trabajarlos para que ese jugador sea íntegro. Entonces, y también pasa por un tema de estructura del club, de una planificación y de los años que se lleva trabajando de la misma forma. O sea, si tú te pones a analizar tanto los equipos grandes, que si bien trabajan bien, pasan cambiando cada cierto tiempo la estructura del club de jóvenes. Y eso tiene su lado bueno y su lado malo, pero a la larga tiene más cosas negativas que positivas. ¿Qué siente un técnico del área formativa cuando escuchan algunos programas deportivos? Que a ese programa poco le importa la serie caete, que lo único que vale es los resultados que se puedan tener en el primer equipo. Algo que yo no comparto, porque tampoco eso va llevando identidad. Por ejemplo, yo no puedo comprar O'Higgins con Calera. Pero hay gente que sí y dice que lo único que importa es tener buenos resultados. ¿Tú qué sientes cuando escuchas eso? Es que uno va a convivir toda la vida con la crítica tanto positiva como negativa. Ahora me toca del otro lado de la vereda de ser técnico. Y nosotros en el área formativa del club, cada cierto tiempo estamos sacando jugadores y jugadores de proyección y jugadores formados en el club, como te decía anteriormente, íntero. Se llama un Cinti Cueva, un César Fuentes, por nombrarse algunos. Entonces, que se critica a veces que no sale un nuevo, que no sale un convención, perdón, que no sale un central. Es muy difícil la parte de formación porque hay muchos aspectos que hay que tomar en consideración para que el jugador llegue en óptimas condiciones a ser un jugador de liga. No hay que olvidar que el tema social y el tema familiar es fundamental a la hora del crecimiento del jugador. Nosotros recibimos un jugador, lo entrenamos durante mucho tiempo, pero el tema social también es importante. Y ahí va el tema de la mentalidad y los valores que los jugadores tienen en sus casas y que nosotros tenemos que reforzar. Claro, y también es muy importante lo que mencionas a ti porque, claro, se forma un jugador íntegro y también esta regla de los sub-21 en los primeros equipos también se agradece. Pero quizás muchos clubes lo toman como solamente para completar y cumplir con la regla y no necesariamente con la ambición de generar el jugador y tener un jugador íntegro y profesional. Y recordemos el caso de Tomás Alarcón, el jugador nació en Caetés en O'Higgins y ahora ya lo vemos que está triunfando en el fútbol español. Entonces, claro, se agradece, pero hay algunos clubes que no le están dando la importancia que tiene quizás a esa regla que se tiene que cumplir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y a la vez es como contradictorio. Antiguamente había problemas de estructura en los clubes, que no había campos deportivos para entrenar y también se salgaban buenos jugadores. Ahora que la mayoría de los clubes están existiendo en los campos deportivos, en los complejos, que el producto, por llamarlo así, el jugador lo quiere más rápido. A mí me parece que hay equivocaciones en ciertos clubes de la, no sé si la palabra es hacer debutar tan rápido a los jugadores, o por la necesidad puede ser, o por la regla como dices tú, pero eso también hay que tener un cuidado único, de ver si los jugadores están realmente capacitados ya para estar en la alta competencia. Luis, ¿no será que ahí falta un torneo como era antiguamente el de reserva, o que las instituciones puedan tener un afiliar en una serie menor? Puede ser una alternativa, puede ser, porque a veces la competencia te lleva a conseguir los objetivos, en este caso objetivos de resultado, a como dé lugar, y muchos jugadores se pierden. Por ejemplo, en cuanto a series que tienen años, por darte un ejemplo, que sea, no sé, una serie 2003, 2002, 2001. Y si tú me preguntas, la mayoría de los jugadores, la mayoría de los jugadores van a jugar a los más grandes. ¿Qué pasa con los más chicos? ¿Qué pasa con los de proyección? Con seis, también hay que ver, y la gente especializada en los torneos, ver que no se pierdan, que no se calma de baño, ¿me entiendes?, por darte serie. Antiguamente se hacía la, no sé, la SU-15, la SU-16, la SU-17, y ahora en la 19, y vamos a ver cómo viene el torneo a futuro, se están juntando años, y eso también es perjudicial, y muchos niños están quedando sin el término de su proceso de crecimiento. Es que es difícil, porque claro, el de 13 pasa a 14 y va al grupo entero avanzando. El tema es cuando llegáis al último perdaño. Sí, pero también es un filtro, y también tú sabes que acá son 10 series, por darte una cifra de series menores, pero no todo llega. Claro, claro, por supuesto. Y cada vez es más competitivo. Puede ser que ahora se den más oportunidades, como antiguamente no era tanto, pero sí, también es reducido el grupo que llega arriba. Sí, claro, porque, por ejemplo, en la SU-21, ¿cuántos tienes? ¿Tienes 21, 22, 25 jugadores? 21, ahora, hoy día entrenamos con 34. ¿Cuántos de esos van a llegar al primer equipo? ¿Un número reducido? Ojalá, la mayor cantidad de jugadores. Sí, claro, pero tú sabes que es imposible. Pero, ya, que lleguen a esto. Los demás, claro, los demás se irán buscando otro camino. Tendrán que dar la vuelta más larga. Sí, pues yo conocí a un jugador que dio la vuelta larga, fue a jugar a Colchabó un tiempo. ¿Ya? ¿Ah? No pasa. Oye. Pero hoy día, hoy día, hoy día también, es cierto, hay mucho, hay muchas más alternativas de competencia. Y ahora depende más del jugador. Sí, sí. Lo que pasa es que el jugador y todo lo que rodea al fútbol, quieren todo rápido. Recién hablaba, me llamaban, o sea, hablaba con un papá, un representante, con un hijo de, no sé, 13 años. O sea, entonces, todo eso involucra al fútbol, la parte psicológica, no sé, ya con un chico con 13 años que tengo un representante. Y yo no te digo que está mal, yo no te digo que está mal. Pero tampoco está bien, po. Porque hay una presión adicional para el chico, po. Tal cual, po. Tal cual, y a veces, lo que te decía yo anteriormente, que la parte de casa, de los valores, hoy día, hoy día, el papá es más hincha que el papá del niño. O quiere a toda costa que el niño haga tres goles, que sea el mejor de la cancha. Es que lo está mirando como un negocio futuro, po. Y se olvida que él es niño y tiene que tomar etapas. Que está en etapas formativas. Y tiene que ver si su futuro, si bien es cierto, si está en el fútbol joven, porque su sueño es ser jugador, pero no es el único camino. El fútbol te da muchas herramientas para la vida. Sí, pero muchos papás no lo entienden. No, el papá no es el técnico también. Yo quiero ahora preguntarle al técnico, ¿cuál es tu proyección en lo que tú estás haciendo? ¿Por qué? Todos los técnicos en KD te pasan igual que los muchachos. ¿O no? ¿Tú no quieres pasar ya? Mira, siempre me han preguntado eso. Pero sabes que el tema formación es a la larga de vocación. Y con los años, uno le va dando, no sé si el gustito o no, pero hay muy poco, muy pocos entrenadores, como dices tú, que les gusta la formación. Quieren todo rápido. Salen de la INAF y ya están, quieren dirigir. ¿Cuántos casos hay que quieren dirigir en la alta competencia? Que no te digo que está mal, ¿eh? No te digo que está mal. Es su... Pero Luis, perdona que te interrumpa. Lo que sí está bien es lo que tú acabas de decir. Que a ti te gusta la etapa formativa. Porque... Me llena. Claro, claro. Me llena el tema de formación. Lo otro en algún minuto va a llegar, pero lo que estás haciendo te cautiva. Yo soy feliz lo que hago. Me gusta. Y sobre todo cuando veo jugadores que ya están, entre comillas, chunfando. O que cumplieron el objetivo y que tú fuiste parte... No sé si parte importante, pero te diste un granito de arena para la formación. Y después con un saludo, qué sé yo, o se agradece, profe. Eso ya es impagable. Es impagable. Entonces, cuando ahí, no sé, con un César Fuentes, un Tomá de Alcor, que estén triunfando, bien digo. Y eso también es producto de tu trabajo y del trabajo de todos los formadores que estamos en el club. Luis, y en el caso tuyo, ¿tú de qué formadores te acuerdas con mucho cariño, por ejemplo? Formadores. ¿Eh? Que te ayudaron a ser futbolista profesional a ti. El profe... Pues, mi primer entrenador fue Ramón Núñez en el Scorpion, en el mítico Scorpion, de la familia Núñez de la Municipal. ¿Ya? El profe Joel Soto, el profe Joel Retamal, el profe Aretio, el profe Germán Medina, el profe Nolo Cáceres, por nombrar algunos. ¿De todos esos algo te quedó? De todos, de todos. Y más cosas, mucho más cosas buenas que cosas malas. Gente muy humilde, muy trabajadora, con mucha vocación, muy entregado a la formación. Y que, lamentablemente, y lo digo porque estoy involucrado, hoy día poco se ve. Poco se ve. Poco se ve porque, si bien la INAF te da las herramientas para especializarte en lo que estás haciendo, si estamos, digo, porque estoy involucrado, no sé, mirando, a ver si se cae el entrenador del primer equipo, no sé si tenía una opción, pero no está el tema de antes, como decía, con esos entrenadores que te nombré. Bueno. Entonces, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo patoaria, que está en el club, que, para mí, hablar con patoaria, hablar de fútbol, familia futbolizada, familia ojiguiana, el mismo, la gente que ha pasado, Nelson Lorca, el, eh, don Raúl Penega, mucha gente con historia, Néstor, mucha gente con historia. Tú, ¿quieres hacer historia en Ojiguín también? No sé si historia, pero dejar, dejar una huella, dejar, dejar algo, a, a los jugadores que, que en este caso, eh, estoy dirigiendo. Ojalá que Dios quiera, el día de mañana, se normalice esto, y empezar a tener, eh, una competencia normal, porque hay muchos niños con ilusiones de ser, de ser jugadores. Y uno tiene que tener la empatía, de colocarse en el lugar, en el lugar de ellos, que uno vivió la misma etapa de ellos. Entonces, ¿el sacrificio qué hacen? Ahora, si bien es cierto, dicen, no, que todo se les da gratis a los niños, que hay muchos niños que hacen un gran, gran sacrificio por llegar día a día, día a día, no hay que olvidar el tema de, de la educación. Los niños, yo creo que salen, no sé, ocho de la mañana y llegan a las diez de la noche, alguno de la cama, todo el día afuera, y buscando su sueño, de ser jugador. Eh, antes de, antes de que se nos acabe el tiempo, eh, ¿es, es bueno o malo que los representantes jugadores ya estén tan encima de los jugadores cadete? Es que eso es una realidad, es una realidad del día a día. Ya los jugadores con diez partidos en primera ya están saliendo afuera. Hay jugadores que incluso no han debutado y ya están jugando en otras ligas extranjeros. Eh, pero, pero es así. Yo así, imagínate, yo llevo doce años en esto, hace diez años fuimos nacional acá, a Rengo, un par de años atrás, ocho, diez años atrás, y el club me mandó a, a ver jugadores. Pero andaban una cantidad de, de veedores de ocho clubes y representantes que, caros chicos, ya en este tiempo ya lo estaban hablando todos, eh. Ya, ya, se marean de... Tanto veedores de clubes como representantes. Bueno. O sea, no es fácil. El fútbol ha cambiado, es un gran negocio. Tati, bueno, por mi parte, te agradezco esta nota. Si, si no hay ningún impedimento, estaremos el viernes viendo a la, a la sub-18 allá en Quilín. La cancha no es, no va a ser mejor que la que tiene O'Higgins, pero, hay que jugarlo. Bueno, gracias por el contacto. Eh, es importante también que la gente sepa que, que el Fútbol Coen sigue funcionando y que estamos colocando todo de nuestra parte, encabezado con, por Fernando Vergara y todos los que componen el Fútbol Coen, para darle toda la herramienta a los jugadores que dirigimos nosotros para que, para que estén en esta instancia, para que vean y sientan que jugando este tipo de partidos, se van a desarrollar de mejor manera para que después tengan en la alta competencia, eh, la experiencia de haber vivido estos partidos. Porque, si bien es cierto, las competencias son duras, a veces también son disparejas, sobre todo cuando se hacen regionalizados, producto de todo lo que estamos viendo. Porque las realidades son distintas en unos clubes con otros. Bueno, sí, esperemos que el día viernes, en Quilín, la Sub-18-21 se coronae campeona y nosotros también dejamos la invitación abierta a Luis para desglosar el día viernes el partido posterior a la final. Obviamente, esperamos un, un triunfo de los celestes frente a Colo-Colo. Nosotros también, por nuestras redes sociales del programa, vamos a estar indicando fechas así, canales de transmisión vía Facebook Live, si es que es así. Pero nosotros te agradecemos, Luis, este contacto, de verdad, es que es muy enriquecedor. Y también es emocionante la vocación con la que, con la que habla, la pasión con la que también habla Luis, de todo esto del fútbol formativo. Así que muchas gracias, Luis, por este contacto. Gracias a ustedes. Yo creo que un gran premio para todo lo que hemos vivido en esta pandemia y no me cae ninguna duda que vamos a hacer lo mejor posible y ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Pero más que el resultado, que los jugadores jueguen, sientan esa experiencia. Hay muchos que tienen experiencia ya en finales, hay muchos que tienen selecciones, así que ahora tienen que llevarlo a cabo todo lo que han vivido en esta etapa de formación que ya. Así es. Gracias, Luis. Que estén muy bien. Muchas gracias, Luis. Nosotros ya... Y nos vemos bien. Sí. Ustedes se ven el viernes, nosotros vamos a tener que seguirlo por... No, yo ando violita, así como en un rinconcito. Usted tiene la opción de poder viajar, nosotros tenemos que verlo por la transmisión de Facebook Live de O'Higgins, si es que nos confirman que lo van a transmitir desde Guilín, sino desde la misma ANFP que también está haciendo transmisiones del fútbol joven. Vamos a ver. ¡Gracias!